¡Eremos presidente! ¡Eremos presidente! Paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. ...el primer presidente de izquierda de los colombianos... ...el primer problema estructural es la desigualdad, que se corrige con educación, empleo, protección social... ¿Es verdad que el sistema de salud en Colombia no sirve para nada? Cada vez tenemos esa plaza llena de líderes de la gente, de la ciudadanía, de todos los territorios. Vengo de uno de los tres países más bellos de la tierra. ¡Eremos presidente! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!